Las luces RGB son muy llamativas y hacen que los teclados mecánicos se vean muy bonitos. Según la documentación de Q&K, se podría utilizar una cinta de LED para iluminar nuestro teclado, aunque el puerto de más de potencia del puerto USB, es posible que no soporte una gran cantidad de LEDs. Y esto es lo que vamos a comprobar el día de hoy. Hola y bienvenidos. Conseguí esta cinta de LED WS2812B y vamos a probar que nuestro teclado tenga la capacidad de encender todos los LEDs. Primero que nada, dividimos la cinta en dos partes de 23 cada una y le vamos a conectar un trozo de cable arriba. Preparamos las puntas del cable colocándole un poco de pasta de soldar y soldadura a cada uno de los hilos del cable. A continuación, vamos a abrir una de las mitades de nuestro teclado. Vamos a iniciar por el lado derecho de nuestro teclado quitándole la tapa de la parte inferior, removiendo todos los tornillos. Una vez lo tenemos destapado, necesitamos liberar el ProMicro. Para esto, nos ayudamos de alcohol isopropílico para retirar toda la silicona y así poder acceder a nuestro microcontrolador. Vamos a buscar un puerto libre para poder conectar el pin central del cable arriba, que es el que va a controlar las luces RGB. En mi caso, el puerto número 4 del ProMicro está libre. Colecto el cable y lo soldo en este puerto. Voy a hacer lo mismo con el pin que va hacia GND y también voy a hacer lo mismo con el pin que va hacia VCC. Vuelvo a conectar el cable USB y coloco el ProMicro en su posición dentro de la carcasa. No le voy a colocar silicona ya que por ahora quiero probar que los LEDs estén funcionando correctamente. Y este es el resultado final de nuestra conexión. Vamos a la carpeta de QMKDactylManuForm y abrimos el archivo rules.mk. Ubicamos el parámetro RGBEnable y nos aseguramos que diga Yes. Dentro de la carpeta 4x5 también abrimos el rules.mk y buscamos el mismo parámetro RGBLiteEnable y lo colocamos en Yes. Y guardamos este archivo. Ahora abrimos el config.h y nos dirigimos a la parte de RGBLite. El primer parámetro de IPIN le coloco D4 que es el puerto libre que tenía en el ProMicro. Y el segundo, el parámetro del eje RGBLEDNUM con 46 LEDs en total. El resto de parámetros de animaciones, límite, hue, saturación, valor. Todos están definidos en la documentación del QMK en la sección de RGBLite. Aquí se puede ver inicialmente que nos indica que tenemos que habilitar el RGBEnable como ya lo hicimos. Y las configuraciones que debemos definir el PIN, el número de LEDs y la configuración del Split para teclados divididos. En mi caso le puse 23 y 23 por cada uno de los lados del teclado. RGBLiteAnimations habilita todas las animaciones que queramos hacer en nuestras LEDs. En configuración vemos todo lo que son las partes del Hue, de la saturación, de los valores. Todo lo que le queramos configurar también a nuestros efectos de LEDs. Ahora vamos a la carpeta de los Key Maps y abrimos nuestro Key Map Default. Que es el que hemos editado desde los videos anteriores. Y nos vamos a la sección del RAISE, que es la capa que le tengo numérica. En esta capa definí por cada una de las teclas los diferentes tipos de Key Codes que tiene el QMK para activar. Entonces nos vamos a la sección de Key Codes. Vemos el Key RGB Toggle. El modo plano para que las luces sean planas. Modo respiración, modo de shrill, gradiente, arco iris. Podemos cambiar la saturación, los colores, la iluminación. Le podemos colocar el tipo de modo test. Que nos muestra los colores rojo, verde y azul. O básicamente puedo escoger alguno de esta lista. Por ejemplo puedo escoger el tipo Night o el tipo serpiente también. Puedo copiar y lo coloco en una de las teclas que tengo libres. Y voy a buscar otro efecto, digamos el Night. Y lo coloco en otra tecla libre. Guardo la configuración y a continuación vamos a compilar. Aquí en la tarjeta pueden ver otro video donde está cómo compilar nuestro teclado. Y cómo configurar cada una de las dos mitades de nuestro teclado. Les dejo el link tanto aquí en la tarjeta como abajo en la descripción del video. Procedemos a configurar cada una de las dos mitades de nuestro teclado. Y vamos a mirar el efecto que ocurre en él. Como vemos las luces se están encendiendo correctamente. Probamos el toggle. Apagamos. Bien. Prendemos. Bien. A ver el Breathe. El respiración como es. Ahí prende todo. Y... Pareciera que estuviera respirando. O sea, baja y vuelve y enciende. Perfecto. Vamos a probar otro. Probemos el Thread. Que está en la tecla R. A ver qué efecto hace. Ok. Ahí vemos los colores que se van cambiando. Como vemos las animaciones son bastante lentas. Las podemos modificar después. Le conecté un conector mold a nuestra cinta de LED. Aquí les muestro que está en el puerto de IN. Para que lo tomen de referencia. Y aquí están las dos mitades funcionando. Entonces podemos mirar todos los efectos que tenemos en nuestro teclado. El toggle lo apagamos. Lo encendemos. El efecto de Plain. Un solo color. Vamos a probar el efecto cambiando el Hue. Vamos a cambiar los colores. Vemos que podemos cambiar la diferente gama de cada uno de los colores que tiene estas cintas RGB. Vemos un color y vamos a probar otro efecto. Vamos a probar el Breathe o el Respiración. Que parece que estuviera respirando nuestra cinta. Los colores disminuyen. Puedo cambiar el tono si quiero. Mientras está respirando para escoger uno que me guste. Vamos a darle este Fucsie. A ver cómo se ve con los diferentes efectos. Según la documentación puedo incrementarle un poco la velocidad para que no sea tan lento. Vamos a mirar otro efecto. Este es el Thrill. Que vemos que los colores más o menos van moviéndose de un lado hacia el otro. De nuestra cinta de LEDs. Entonces vamos a ver que cada lado del teclado se van moviendo los colores. Bueno, vamos a destapar nuestro teclado. Y vamos a ubicar los LEDs debajo de cada una de las teclas. Entonces le quitamos la tapa a una de nuestras mitades. Y tomamos nuestra cinta de LED. La vamos a doblar en forma de zig zag. La ventaja de esta cinta es que es flexible y permite doblarla sin dañarla. Eso sí, hay que tener cuidado de no hacerle mucha fuerza ya que se puede soltar la soldadura de los LEDs. Con nuestra cinta doblada será fácil pegarlo debajo de cada tecla. Como vemos, nuestros switches tienen un espacio para que la luz pase hasta nuestras teclas. También debemos asegurarnos que los puntos de cobre de la cinta no toquen los cables de los switches ni los diodos. Vamos a dividir nuestra cinta para que sea más fácil de pegar. La vamos a dividir por la cantidad de LEDs que tengo en cada una de las columnas. O de switches más bien. Vamos a soldar los trozos de cinta que recortamos con cable Rainbow Ribbon que es bastante flexible. Siempre nos vamos a asegurar que el DO o el Data Out de nuestra cinta se conecte con el Data In de la siguiente parte. Y así vamos a tener una cinta más larga con trozos de cable Ribbon que nos va a permitir más flexibilidad dentro de nuestra carcasa. Ahora, como vemos, aquí tengo la cinta ya completamente soldada. Inicie por el de In, tres partes, después otras tres partes, después cuatro LEDs, cuatro LEDs, finalmente tres LEDs para la última columna. Y vamos a colocar uno y uno por aparte, dos pegados y uno y uno sueltos. Esto es para que se puedan ubicar dentro de la carcasa sin mucho problema. Ahora las vamos a pegar con silicona. Por ahora no voy a tener mucho cuidado en los LEDs que están individuales o dos y dos. Sino que después en la programación podemos decirle cómo está la matriz ubicada de cada uno de nuestros LEDs. Aquí al final nos aseguramos de que no haya contacto eléctrico de los puntos de cobre con las líneas o los LEDs. Y conectamos y este es el resultado final. Ya tengo las luces debajo de cada uno de mis teclas. Y puedo probar las diferentes funciones y animaciones. El video está acelerado seis veces para que se pueda ver las diferentes animaciones que tenemos configuradas en nuestro teclado. Y se ve genial. Vamos a hacer el mismo procedimiento con la otra mitad de nuestro teclado. Cortamos los trozos de cinta 3, 3, 2, perdón, 3, 3, 4, 4, 3, 1, 1, 2, 1 y 1. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a colectar todo nuestro cable ribbon de cada una de las cintas asegurándonos nuevamente que el de out se conecte con el de in de la siguiente parte de la cinta de LED. Hasta que la tengamos completamente soldada como vemos aquí. Una vez la tenemos completamente soldada vamos a hacer los mismos dobleces y lo vamos a pegar dentro de nuestro teclado. Asegurándonos que cada uno de los LEDs se ubique en el espacio de luz que tienen nuestras teclas. Aquí para la parte final me guié con la otra mitad del teclado para saber la posición de las teclas del pulgar, el orden que las puse. Para tener el mismo orden en ambas mitades. Ahora vamos a ver conectar todo y miramos cómo funciona. Se ve magnífico. Podemos cambiar las tonalidades. Recuerden que el límite que le pusimos fue 80, o sea podemos todavía tenerlo aún más brillante si queremos. Ya que veo que el puerto USB lo aguanta. Probamos las diferentes animaciones que le he puesto. Se ve muy chévere nuestro teclado. Vamos a probar todas las funciones que tiene y veamos que se ve muy bien a este tono de oscuridad. Obviamente estoy sin luz para que se pueda apreciar bastante bien sobre la cámara. Por el momento lo dejé con el orden que le pusimos los LEDs. Después podemos ordenarlo por software, decirle en qué posición está cada uno de los LEDs. Pero por ahora lo voy a dejar así. Espero les haya gustado este video. Intenté que fuera claro y conciso para que le coloquen luz a sus teclados. En algún próximo video configuraremos las posiciones de los LEDs para que concuerden con nuestro teclado. Denle me gusta, suscríbanse, déjenme sus comentarios y hasta un próximo video. ¡Gracias!